¿Qué es la idea de la película? Que me interesaba, para hacer una película de este tipo, de familiares de personas que estuvieron en una clínica psiquiátrica internados, tratados de algún brote psicótico, algunos con violencia, que cuando retornan a la normalidad, o sea, cuando son dados de alta y retornan a su casa, los familiares comienzan a vivir una situación, por lo menos, tensa, en el sentido de que nunca se sabe, o sea, eso es una zona de misterio en algunos casos de la psiquiatría, si está realmente curado, o puede remitir y volver a tener otro episodio. Eso es grave cuando los episodios, además, son violentos, ¿no es cierto? Entonces, ese me parecía un buen punto inicial para la construcción de una película de suspenso como se propone esta, donde, en general, y esa es la idea original, no pasan las cosas que pasan habitualmente en una película de suspenso, digamos, o en un thriller, no hay ni muertos, al menos no hay muertos visibles, no hay tiros, no hay persecuciones, no hay policía, no hay ese tipo de acciones, sino que todo reposa, la película, en una constante y progresiva sospecha. O sea, todo transcurre dentro de la mente de los personajes. Entonces, haber conocido algunos casos, digamos, buscado y conocido alguna información respecto a casos reales, es lo que más lejos recuerdo de la concreción o la construcción de este guión. Y bueno, digamos, a partir de esos casos yo empecé a elaborar un poco el personaje y establecer un poco las reglas dramáticas de este pequeño cuento. No, no está basada en hechos reales, pero seguí, digamos, tuve una especie de asesoría con psiquiatras, como porque, digamos, cuando uno trata en una película o en cualquier forma de ficción el tema de la locura, todo puede ser fácil, porque todo es posible en la locura, digamos, como es el universo de la no lógica, cualquier cosa que pongas está bien. Y ese facilismo es como que le quita un poco de rigor a una narración. Entonces, quería en ese sentido ser realista y tener como un soporte atrás psiquiátrico que me digan, bueno, ¿cuáles son los límites? ¿Por dónde me voy a mover yo? No es que cualquier cosa que se me ocurra está bien, porque todo eso sería fácil. ¿Entendés? Entonces, sí, trabajé un poco en conjunto con algún psiquiatra para entender cómo funciona un enfermo y cómo funciona el medio, o sea, la familia del enfermo, que es lo que más me interesaba, porque la película trata de eso, ¿no es cierto? Traté de tener un apego a lo que es los casos reales que yo conocí y al asesoramiento psiquiátrico para no caer en el facilismo de cualquier efecto, porque todo es posible porque está en un universo de la locura. Y al mismo tiempo, quería ser de alguna forma fuertemente realista, bueno, mi cine es realista, o sea, que ya haber puesto un sueño en la película me ha costado bastante, ¿no es cierto? Pero bueno, a veces hay que hacerlo para dar la interioridad o los terrores inconscientes de los personajes, pero me cuesta, digamos, me cuesta. Entonces, toda la película esta es absolutamente realista y está dentro de lo posible. Y si vos te pones a pensar de que a veces los brotes psicóticos que no tienen causas orgánicas, o sea, que no son producto de una enfermedad, de un tumor, ni es producto de una adicción, sino que son tsunamis que se producen en el mismo sistema mental, cualquiera de nosotros puede sufrir ese tsunami, o sea, que obviamente hay tendencias genéticas y hay condicionamientos sociales y familiares, pero cualquiera de nosotros, de repente mi mujer, con la cual estoy casado 37 años, tiene un brote así, como conozco casos que, digamos, y no puede ser, digo yo, que hace 37 años que la conozco, no puede ser, y sin embargo, la mente es así, ¿no es cierto? que se azona al borde del abismo, era lo que me interesaba, lo que me interesaba acá. Bueno, podría ser el perro que se aparece, pero bueno, el gato tiene en la mitología popular un lugar más misterioso, ¿no es cierto? Y el gato negro tiene toda una mitología media-siniestra que viene de la era media, además está acentuada después del cuento de Adam Poe, y el gato negro, viste que a veces a la gente le gustan los gatos, pero los gatos negros tienen su respeto, ¿no es cierto? Hay una cantidad de superstición alrededor del gato negro, que me gustaba usarla, por eso un gato negro, digamos, podría haber sido un gato siamés, podría haber sido un perro, da lo mismo, pero quería sumarle esa cuota de mitológica que tiene un animal como el gato negro, ¿no? Argentina hace 70 películas, pero no todas son exportables, no todas son buenas, ni todas son interesantes. Yo creo que las que llegan deben ser las películas más atractivas, o desde el punto de vista artístico, o desde el punto de vista comercial. Digamos que, pero en general, España fue para nosotros un mercado fundamental, pero no solamente un mercado, sino que además España fue un socio de casi todas las películas argentinas que se han hecho en los últimos 15 años, ¿no es cierto? A través de los formatos de coproducción, que ahora están un poco más en crisis. Pero, digamos, era un compañero de ruta, España, digamos, era difícil pensar una película argentina sin una coproducción española. Esta, por ejemplo, no tiene coproducción española, pero el resto de mis películas fueron coproducción con España. O sea que no solamente como un mercado, sino además como socios, ¿no? O sea que no solamente como un mercado, sino también como un mercado, sino también como un mercado, but de la reunión. Gracias.